Santo San Miguel de Piura Secretario de mis penas Cuando volveré a pasearme por tus candentes arenas No pierdo las esperanzas de regresar algún día Para acabar con las penas que destroza el alma mía San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezó por él Que viva, que viva mi San Miguel Todita las noches rezó por él San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. ¡Que viva, que viva mi San Miguel! Todita la noche rezó por él. De la vaca quiero leche, de la leche quiero queso, y de ese papacito rico solamente quiero un beso. ¡Suscríbete al canal!